Hoy, el Benemérito Cuerpo de Bomberos conmemora 155 años desde su creación en 1865. Como presidente del Grupo IMSS, me honra felicitar a los miembros de nuestro equipo con más trayectoria al servicio de Costa Rica. Hoy queremos felicitarlos por una historia intachable, por su entrega, por la pasión con la que cumplen su labor y por estar siempre dispuestos a dar lo mejor de sí. Reconocemos en ustedes personas con una admirable vocación, muy capacitadas y comprometidas, con los más altos estándares de entrenamiento y especialización. Ustedes han sabido adaptarse a los tiempos, evolucionar, innovar y fortalecerse. Durante todos estos años han sabido ganarse nuestra confianza, credibilidad, admiración y respeto. En 1925 nuestros destinos se juntaron y de esos 155 años ya son 95 años en los que hemos avanzado unidos, creciendo libres y fecundos. Por eso, en el Grupo IMSS hoy queremos reafirmar nuestro compromiso presente y futuro con el Cuerpo de Bomberos. Queremos continuar trabajando en equipo, apoyándonos mutuamente por muchos años más en beneficio de nuestro país. De nuestro esfuerzo conjunto y mejora continua depende el éxito de nuestro fin común, proteger a Costa Rica. Feliz 155 aniversario en emérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En el Grupo IMSS estamos muy orgullosos de ustedes. Feliz 155 aniversario en emérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.